Gracias Michelle, a esta hora nos vamos en vivo y directo a Casa Amarilla, se dé la diplomacia de paz de nuestro país, rueda de prensa importante que va a dar a conocer el canciller Jorge Arias a Monserrat. Vamos de inmediato en vivo y directo. Bueno, muy buenos días. En primer lugar queremos saludar a todo el pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional. Como sabe el país y como sabe el mundo, el pasado 23 de febrero fuimos testigos de algunas posiciones de países vecinos que rayaron en la insensatez pretendiendo utilizar su territorio para agredir al pueblo venezolano y con ello desestabilizar las instituciones democráticas de Venezuela y atentar contra la paz. En consecuencia, en el marco de esa acción emprendida desde Brasil, desde las islas del Caribe, específicamente las islas del gobierno de los Países Bajos, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de las fronteras terrestres, en este caso con Brasil-Colombia y la frontera marítima y aérea con las islas del Reino de los Países Bajos. Quizás todo el país conoce lo que ocurrió el 23 de febrero. Una pretendida acción intervencionista bajo la fachada de una supuesta ayuda humanitaria que no era ni ayuda ni menos humanitaria y con ello provocar una agresión al país y con ello también pretendían vulnerar la sagrada soberanía nacional. Venezuela es un territorio de paz y estamos aferrados a esta bandera y el presidente ha hecho y sigue haciendo lo necesario por tender sus manos para la paz, para el diálogo y sobre todo para el respeto absoluto de nuestra soberanía. A partir de ese momento le ha instruido a nuestro querido canciller Jorge Arriaza establecer las vías diplomáticas la diplomacia bolivariana de paz para superar estas acciones que en su momento la hemos calificado como acciones injerencistas inaceptables y que además viola todo el marco del derecho internacional. en el entendido de que Venezuela ha sido y será para siempre un país de paz y un país de hermandad hemos acogido en nuestro territorio a millones millones de hermanos del Caribe de Sudamérica y del mundo entero por lo tanto nuestra vocación siempre va a ser la de la paz y se iniciaron conversaciones muchas públicas otras en secreto reuniones de alto nivel en el caso de Brasil se han dado reuniones con actores que tienen vida en la frontera la Fuerza Armada Nacional de Brasil nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana la Gobernación de Roraima la Alcaldía de Pacaraima senadores federales sectores productivos y hoy podemos anunciar una vez asumidos los compromisos necesarios para no volver a este lamentable episodio sucedido el pasado 23 de febrero hemos hemos recibido con beneplácito el compromiso de las autoridades de la frontera y las autoridades en forma general del gobierno de Brasil para convertir esa zona en una zona de paz una frontera de paz además recibimos el manifiesto por el respeto a nuestra soberanía y el compromiso a la no injerencia en los asuntos que nos competen a los venezolanos y a las venezolanas y finalmente restablecer restablecer toda la vida económica social política cultural de intercambio que se da en nuestra frontera con Brasil el comercio el intercambio de bienes y servicios etcétera y en consecuencia el presidente Maduro anuncia a la comunidad internacional la reapertura de la frontera terrestre con Brasil a partir del día de hoy y gradualmente iremos estableciendo y consolidando los mecanismos de control fronterizo para que esta frontera sea cada vez más una frontera robusta de desarrollo económico productivo y que beneficie a ambos pueblos a ambas naciones en el caso de las islas del Caribe solamente hemos recibido el compromiso de respeto de solidaridad y de trabajo mutuo con las autoridades de la isla de Aruba no así con las demás autoridades que conforman las islas que conforman el reino de los Países Bajos Munaire y Curaçao en consecuencia anunciamos por instrucciones del presidente Maduro la reapertura de la frontera marítima y aérea con Aruba a partir del día de hoy y el presidente ha instruido al ministro Izquierdo Torres ministro para las nuevas fronteras de paz a los equipos de la cancillería al señor gobernador del estado Falcón iniciar ya comisiones de trabajo para que gradualmente se restablezcan todas las vías de comunicación de comercio de intercambio que tenemos con Aruba informado el gobernador del estado Falcón que previo a este hecho lamentable que provocaron las autoridades del reino de los Países Bajos la insensatez en su posición de utilizar su territorio para agredir nuestro territorio previo a esta fecha del 23 de febrero se efectuaban 48 vuelos semanales repito 48 vuelos semanales entre Aruba y la República Bolivariana de Venezuela nosotros queremos llegar de nuevo a esa cifra y superarla inclusive queremos establecer mecanismos de comercio justo queremos incrementar nuestras inversiones en materia petrolera gasífera con el Caribe y con estas islas muchas de ellas especialmente Aruba depende depende en gran medida de la actividad comercial las exportaciones que hacemos desde aquí surten en gran medida del mercado arubeño los bienes y servicios que se dan en la isla de Aruba mayoritariamente son producidos aquí en Venezuela queremos que ese mecanismo de intercambio sea cada vez más vigoroso pero respetándonos las autoridades de la isla de Aruba muy especialmente la primera ministra ha sido enfática en la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela ojalá que la sensatez se escribe en las demás autoridades de las islas y eviten que sean instrumentos para la agresión contra el territorio de la República Bolivariana de Venezuela en conclusión en conclusión a partir del día de hoy quedan de nuevo restablecidas las fronteras con Brasil y con Aruba no así con los demás países que hacen vida fronteriza con nuestro territorio hasta tanto y cuanto no cesen o cesen las posiciones de hostilidad de asedio de facilitación a los grupos paramilitares criminales para agredir a nuestro pueblo y con ello desestabilizar las instituciones democráticas y desde aquí de nuevo ratificamos el compromiso firme del gobierno bolivariano del presidente Maduro para seguir trabajando por una diplomacia de paz de respeto jamás en la historia republicana nuestra se ha registrado hechos tan lamentables de agresiones de amenazas de intentos de violación de la soberanía nacional como se han hecho en estos meses luego que el imperialismo ha decidido a partir del 10 de enero pasado escalar en una acción en falso un paso en falso y los resultados están a la luz del día como este solo los gobiernos satélites que se han prestado para tamaña agresión están envueltos en espantosas situaciones de crisis sociales económicas etc y nosotros aquí resistiendo con dignidad con moral no podrán y no podrá muy especialmente la administración de los Estados Unidos por más amenaza por más agresión por más persecución financiera bloqueo nos tienen secuestrado más de 30 mil millones de dólares en bienes y cuentas bancarias destinadas al pago de alimentos medicamentos servicios necesarios de la república pero así con todo lo que nos están haciendo no podrán hacernos rendir ni retroceder en nuestra voluntad y nuestra resolución firme de ser un país libre y soberano y a los países hermanos de la región les tendemos nuestra mano para el diálogo sincero no nos metemos en asuntos de otros países como también exigimos que dejen quieto al pueblo venezolano nuestros problemas los resolveremos nosotros como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro más bien estamos atentos para la solidaridad para el intercambio para la hermandad para que cada vez más logremos de este territorio un territorio de convivencia solidaria de paz de democracia protagónica de justicia social en eso anda la revolución bolivariana y si alguien quiere que le expliquemos que significa el socialismo se resume en esto en las cinco dimensiones que el comandante Hugo Chávez explicase del socialismo así que buenas noticias de nuevo vamos a iniciar las relaciones de respeto con los países hermanos de nuestra frontera y ojalá se abandone el esquema injerencista se abandone la insensatez se abandone la falta de criterio y se retome la vía de la diplomacia para esclarecer cualquier tema para discutir conversar debatir cualquier situación que atañe nuestra frontera nuestro interés ahora de nuevo establecer los mecanismos comerciales de intercambio de bienes y servicios y gradualmente recuperar la potencialidad y la capacidad que hemos venido incrementando en este caso con Aruba y en este caso con el estado de Roraima que también depende no solamente del intercambio comercial del servicio eléctrico aun cuando tenemos severos ataques criminales y terroristas inclusive estamos evaluando cómo colaborar cómo ayudar porque es la vocación solidaria que caracteriza la revolución bolivariana y que anida en el corazón de nuestro presidente Maduro porque él es un hombre latinoamericano y caribeño así que no quiero alargar esta declaración de prensa y pedirle a las autoridades que nos compete inmediatamente desplegarnos para restablecer todo lo necesario y retomar la vida cotidiana y fortalecer el desarrollo fronterizo de la República Bolivariana de Venezuela feliz mañana para toda Venezuela muchas gracias